Porque ya volvimos con la fuerza que es un signo musical Magnolia y Okanazi, Dulce, Chudí y sus mil amores Y con la siempre, Linda Leite y Tocayasi Soleritas, toda la vida Y garantizado, Estudios Cabanita Record, Víctor Cabana Ay, otra vez solito, otra vez llorando Dime por qué lo volviste a hacer Si te entregué todo Era capaz Te has de entregarte mi vida Pero me dejaste Sufriendo Llorando Dime si no te da pena Verme así Otra vez solita, otra vez sufriendo Otra vez No tengo a nadie que me dé un cariño No sé qué le pasa No sé qué le pasa a mi corazón Siento que se muere por ese amor Música ¿Por qué me toca vivir esto? No entiendo Música Otra vez Otra vez Música Porque no sé ¿Qué te digo amiga? Son recuerdos que llenan a mi mente Y no puedo superarlos Por favor Ayúdame Ayúdame amiga No sé dónde acabaré esta mi vida ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Sí! Otra vez llorando Otra vez tomando No tengo a nadie Que me dé un cariño No sé qué le pasa A mi corazón Siento que se muere Por ese amor ¡Y cántalo! ¡Sí! Y ahora Construyendo Una nueva historia Cabanita Record Y Anaya Producciones Y ahí están nuestros amigos Mike y Producciones Condor y Producciones Coatremix Producciones Jameco Producciones Con cariño Y nos vamos recorriendo Por Cailloma Orgopanta Estenar Chumbinica Apurima Y ese pasito Y otro pasito Y otro pasito ¡Ey! Así ¡Ey! Así Nos vamos A Juliaca Cuyo Cuyo Sangria Muévete Conduce Yurí Para que lo bailes Un saludo Luz A Juliaca La